Saborea nuestra tierra. Saborea Ciudad Real. La Diputación de Ciudad Real quiere promocionar los productos y platos de nuestra tierra con sabores del Quijote. Carné de caza mayor y menor, queso manchego, cordero y guarrillo, hortalizas y productos de la tierra y las tradicionales migas y gachas. Distribuidas en siete citas gastronómicas repartidas por toda la provincia durante todo el año. Consulta el calendario al completo en nuestra web dipucr.es Próxima cita del 11 al 12 de marzo en Manzanares, donde podrás disfrutar de recetas y tapas elaboradas con queso manchego y participar en conferencias con importantes cocineros en las que aprender deliciosas recetas en las que el queso manchego es el protagonista. Vienes, Ciudad Real, una provincia para comérsela. Diputación de Ciudad Real.